Así que las que piensen o los que piensen que en la noche se van a tomar un americano en lugar de un espresso para dormir están completamente equivocados Bueno pues hola a todos yo soy Lalo y hoy es lunes así que me di la tarea de que dije los lunes les voy a enseñar a hacer algo a estos chamacos en el canal lo que sea, cualquier cosa, no importa los viernes van a hacer de cocina, pero hoy no hoy les voy a enseñar a hacer un muy buen café y no necesitan cafetera, ni de esa que va de carísima, ni de la que lleva filtros ni de esa de goteo que el café es horrible porque queda todo ahogado no señores, hoy lo vamos a hacer en pote el mejor café que pueden hacer es en pote, ok les recomiendo que compren el café en grano porque además de olor muy rico en la mañana recién molido es otra cosa el café, de verdad una amiga siempre me dice es que no me queda como a ti porque no lo hace como yo, porque varias veces me lo ha dicho pero es la verdad no le queda igual, dice que lo ha hecho de mil formas diferentes de las mil formas que le he dicho y no le queda bien el café entonces esperemos que esta vez le quede bien el café agarras tu molinito, el molinito lo compras en cualquier parte yo este lo compre hace años, hace ya muchos años lo compre creo que en Walmart me parece, tiene años que lo compre y son baratos, valen como 300, 400 pesos del molino o algo asi, no son caros la verdad y la verdad que vale la pena porque cambia el sabor del café en la mañana o en la tarde o a la hora que te lo vayas a tomar, de verdad agarras tu poquito de café en grano y lo vacias aquí te marca mas o menos para cuantas tazas vas a moler, lo agarras, lo tapas obviamente lo conectas por aquí tiene una conexión, ahí, y gire lo volteas tantito para que se despegue de los lados y le das otra molida una vez que ya tienes molido tu café si ustedes supieran como huele de verdad si supieran como huele, salen corriendo ahorita a comprar un molino en serio ya que tienes tu café, agarras tu trastecito donde guardas tu café y aquí me queda un chichito todavía desmolido ya que agarras tu café molido, lo vacias en tu traste mas grande donde tienes tu café molido y ya que lo tienes aquí, agarras una cuchara que ya no hay porque todas están sucias ya no hay porque todas están sucias una vez que ya tengas tu cuchara limpia vas a agarrar, antes que nada, primero vas a llenar tu pote de aluminio les recomiendo que sea aluminio, porque? porque se le recalienta muchísimo más rápido que cualquier otro material, ok? entonces agarras una taza donde vas a servir tu café y la vas a llenar hasta el borde de agua, hasta el borde, casi que se bote pero que no se bote, ok? hasta el borde y vas a vaciar el agua esta acá, ya que tengas el agua en este, lo llevas a la estufa una vez que el agua ya esta en la estufa y este a punto de hervir, cuando ya esta echando las burbujitas agarras tu café y le vas a echar dos cucharadas así, ok? bien, bien las cucharadas, dos cucharadas bien copeteadas y obviamente ya la apagan, para eso ya primero la apagan al fuego, ok? ya que el café este bien revuelto, lo dejan reposar unos dos minutos más o menos y de ahí lo van a colar a su taza, que es esta, con un colador de metal, no usen de plástico y van a ver como queda el café, les va a quedar una crema encima del café como si fuera un espresso delicioso, va a parecer que esta fuerte pero no esta fuerte, sabe a café rico y no lastima, no esta fuerte ni ácido ni nada, ok? no se preocupen, mujeres, ustedes que ya se que, es que esta muy fuerte el café, no, no esta fuerte, esta bueno pruebenlo y despues me lo dicen, dejenme acá abajo en la caja de comentarios lo que me tengan que decir sobre este video o lo que me tengan que decir sobre este café, si les gusto el video y les gusto el café por favor dejenmelo aquí abajo en los comentarios y recuerda seguirme en mis redes sociales sígueme en Instagram, en Pinterest, en Twitter, en Facebook en Facebook me encuentran como Lalo, así nada mas, Lalo, es una fanpage, ahí me encuentran denle me gusta o like, si eres gringo y recuerda suscribirte al canal, ahí donde dice suscríbete, ahí le picas, es gratis para que formes también parte de nosotros y toda esta gente que esta en este canal, ok? así que nos vemos en el próximo video, suscríbete al canal y dale like si te gusto y si no te gusto también, bye! bueno como dato curioso les voy a decir que el café, entre mas agua tenga, libere mas cafeína ok? si te tomas un espresso en la noche, duermes mucho mas tranquilo y mas relajado que si te tomas un americano, entre mas agua, mas cafeína, acuérdate! chau!